Mi buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a Hunter Call of the Wire Estamos en Layton Lake, vamos a empezar con la búsqueda del diamante de la liebre de cola blanca La liebre que está aquí en Layton Lake, el siguiente vuelo en la sabana será la liebre de los matorrales Y por eso aquí estamos buscando la liebre de cola blanca También cuando acabemos el faisán, la búsqueda del faisán diamante en el rancho de Arroyo Eiremos a por la liebre antílope, creo que se llamaba así, vale Todo lo que sea a continuación me voy a dedicar a buscar liebres, vale, liebre o conejo Presas pequeñas, caza menor y a quitarnos los de encima cuanto antes Yo pienso que en este vídeo es posible que me encuentre una liebre de diamante Porque no son difíciles, yo creo que la liebre más fácil, creo que por orden es la de matorral, la de cola blanca Y luego sería la de cuatro colinas, que es la liebre europea La liebre antílope no lo sé porque nunca he hecho una búsqueda de liebre antílope Lo mismo que voy a buscar la encuentro enseguida, no tengo ni idea, vale Pero bueno, yo creo que con este vídeo, yo creo que empezamos y terminamos la búsqueda de esta liebre, vale Así que nada chicos, let's go Hola Adiós Estaba solita aquí, de verdad No me lo creo Una habita muy grande para ti, solita Sí Ah no, espérate, no son No son liebres tío Abre el hábitat Un segundo Escopeta en mano, pues echan a correr De momento no hay ninguna Había cinco, cuidado Había cinco y yo solo he visto una Ponía huyendo, ¿verdad? Esa liebre Todas las liebres estaban un poco bugueadas Eh, ves ahí las huellas Tiene pinta de que ha ido por aquí ¿La liebre te huele? No sé si se asusta por el olor, eh Desconozco ese detalle Vale, pues tío, son cinco liebres, o sea Echamos un vistazo rápido Pero es que no sé por qué Hay huellas como si me hubiesen visto hace ya rato Y se han ido ya, tío Estas huellas son de los ciervos ¿Verdad? Sí, son muy grandes Nosotros estamos buscando huellas pequeñitas como esta A ver, a ver, a ver Es que tiene que haber cuatro liebres más, chicos Hemos cazado una Lo que yo sé que hace es... Ah, nervioso, tío Le hemos asustado Está el liebre, el diamante, creo que estaba en el macho, eh Es de las pocas que están en el macho Creo, eh A lo mejor me estoy metiendo la pata Pero quiero recordar que la liebre de cola blanca El diamante está en el macho Y si me he equivocado, pues lo siento Pero yo lo recuerdo así 6,30 Vale Esta liebre Hace falta un poquito menos de puntuación para que dé el diamante Acordarse que la de... La liebre europea de cuatro colinas Tiene que ser 6,50 Pero, bueno Voy a dar una vuelta y si no la veo me voy a otro lado y ya está Aunque aquí hay huellas Aún no han hecho ruido de advertencia Que es lo que yo utilizo como guía, ¿no? Para saber más o menos Donde pueden estar escondidas Pero es que mientras no hagan el ruido Mira ¿Dónde vas tú? Hola Ponía también nervioso, ¿sabes? O sea, estoy asustando a la liebre antes de tiempo Tengo que ir con la blanca Hembra Pero... Tío Se supone que están en grupito, ¿eh? Uy, pensé que no la liebre Es un puto pájaro de decoración Al final Lo que he dicho, coño Es que me dejo tres liebres sin ver Al final, bueno He encontrado una más Mira, 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 mira Huyendo, tío Están quietas, tío Algo pasa con la... Están bugueadas también Pero no están del todo bugueadas Mira, esta está buena Me quedo esa ¿Tú huyes después del ruido? Ah, bueno No están bugueadas al 100% Está bugueado Es un bug visual, ¿no? Porque pone huyendo Y en verdad no está huyendo Sino que estará nervioso Nervioso es que ha dejado de huir Pero Al dejar de huir Está más en guardia Es más difícil Acercarse Supuestamente, ¿no? Cuando el animal está tranquilo Es más fácil acercarse que Cuando está, entre comillas Tranquilo Después de huir Una sola libre, tío De verdad Te iba a reventar, tío Con el Edgar Sentó la cabeza Lo habéis creído, ¿eh? Han hecho aquí ruido, ¿no? Una advertencia No me da tiempo a verlo Voy a echar un vistacito aquí Porque Que haya liebres Me gusta, me gusta A no ser que Haya sido esta misma libre Antes de morir La que ha hecho el ruido Que este juego me lo creo Ah, no, mira Aquí hay hábitat ¡HOLO! Ocho gol Dios A ver, pero el hábitat Está ya No sé si será de liebre No sé de qué cojones será Pero Voy corriendo Porque ya da igual ¿Vale? Otra liebre, tío Individual Mira, ahí está Tío Ah, por culo Por culo la liebre, tío Ha hecho de una en una, tío Y encima hembras, ¿eh? Nos interesa el macho En esta liebre Pero bueno, no importa Está gracioso A ver Eh... Nada Voy a cambiar de sitio Mira, tío Che Los pájaros de decoración Como digo yo Los que están Para dar ambiente al mapa Se pueden matar también Pero desaparecen Se ve como Les atan las plumas Y desaparecen A ver No sé si esto es de liebre Este hábitat, tío No No Ah, sí De una Joder Uf Vengo a destiempo En verdad Vale Eh... Hmm Pues no creo que Este está libre Por aquí La verdad Pero... Joder Los hábitats de uno, tío A ver Un guapití Un ciervo Esos molan Pero una liebre Tío, una De verdad Hay hábitats de una Ahora mismo estamos En el horario de beber Estas anadés me acaban de detectar Pero bueno No estamos buscando Anadés Ya la tenemos, de hecho Mira Olé De 5 a 6 Cuidado Esta de 5 a 6 Me gusta mucho Y aquella que no veo lo que es Vale Voy a cazar dos De un tiro Hay de un tiro Ojalá Con el competa se puede Voy a cazar esta Y luego aquella ¿Vale? Desde aquí Eh... Esta me la voy a llevar Creo que sí o sí Vale Y ahí La tenemos Eh... Tu de gratis Uy, he fallado ¡Ay! Se movió Vale Vete ahí estas Buah Me la quedo Tengo tienda de campaña Aquí puesta, ¿no? Me ha parecido ver Sí Tengo tienda de campaña Ahí Hace el viaje rápido Y la recogemos Es que si yo Yo sé que aquí hay libres Bebiendo, ¿vale? Bueno, lo sé Porque tengo hábitat ¿Vale? Libre con la blanca Libre con la blanca ¿Vale? Si yo aparezco aquí Eh... No sé cómo funciona exactamente Si yo Hago viaje rápido A la tienda de campaña No hay animales Sin embargo Si yo vengo de lejos Sí que están Entonces Es la clave ¿Vale? Es una mecánica Que se utiliza mucho Para buscar a los A los Grid One ¿Vale? El ir así todo el rato Te alejas mucho Aparecen Viajes rápido ¡Bum! Vas a recogerlo Vuelves Así con todo ¿No? Pero bueno Es algo que tengo que investigar Cuando yo Empiece la búsqueda De Grid One Ahora mismo A mí me da un poquito de igual ¡Hola! ¡Ay! Para la foto, colega Espérate, espérate Vamos a recoger primero estos Vale Un pardo Este es el que estaba Más atrás Que no conseguía ver Lo que era ¿No? Este era el rango 2 5'20 Bueno Era de 5'6 Vale Había esperanza ¿No? A ver Esta libre A las malas Una fotito Me ha pasado otra detrás Mía, tío ¡Y! No sé si No sé si ve bien La libre Ah Hola Vale Esa puede ser La mini altura De este vídeo Vale La que caza por aquí En movimiento ¿Dónde estaba? Aquí Se quedan por la zona La verdad No corren tanto Vale A lo mejor En aquel lado Han aparecido las liebres El hábitat Me marca Que está a 70 metros Puede ser Que estén aquí también A ver El hábitat Es una ayuda Para saber Aproximadamente En un área Dónde pueden estar Que me puede marcar allí Y puede estar aquí Perfectamente ¿Vale? Escucha el ruidito Cuando el animal Cuando el animal se mete En la hierba Es que he hecho como un ¿Sabes? No sé imitarlo Hacia el pasión Pero escucha el ruidito De lejos Tío Aquí hay huellas Sí, aquí hay hábitat Tío Bueno ¿Por qué te he visto A ti la primera? Hola Eso lo he fallado Vale, vale Se han escapado Unas cuantas Se han escapado Unas cuantas Tío De hecho No le da ninguna más Me parece Ay, ay, ay Gru, fallado tú Madre mía Qué vergüenza Vergüenza ajena Voy a dejar este vídeo O sea, este vídeo Este clip Porque sí Pero Esto en condiciones normales No lo enseñaría Me ha dado mucha vergüenza Ah, bueno Sí, me lleva otra Vale, vale, vale Me lleva a las peores Voy a hacerle seguimiento Porque a lo mejor son buenas A ver si es que no va a ser difícil Chicos Están medio bugueadas Ahora mismo voy a asomarme por aquí Y seguro que hay alguna quieta O sea que Hay que verla, claro Hostia, es que este sitio Un poco puñetero, ¿no? Mira qué putica Se ha escuchado Se ha escuchado Se ha escuchado ¿Eh? Lleva apareamiento Hostia Hola Vale, y la otra Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado ¡Ay! ¡Qué puta! Se ha bugueado Le he dado Vale Ha echumulado mucho Cazas liebres A mí me intertiene Mira Le han tolperol Bueno, un poquito en el cuello Está muy chulo A mí me intertiene mucho Cazas liebres Sobre todo así Cuando son escurridizas Que se esconden Te acercan Y salen corriendo Está muy entretenido La verdad Hemos cazado 4 de 5 ¿Eh? Ahí Siempre que dejo una Me come la intriga Por dentro ¿No? Como diciendo Y si esa era la buena Ahí Ahí señor A ver Bueno Aquí supuestamente había ciervos Yo creo que Han huido Ahí están Ahí están ¡Guys! Vamos Corre Cógelá Vamos chaval Diamantazo Tío Vamos Let's go Os lo he dicho Le va a sacar En la primera Hostia Qué bonita Vamos a continuar Con la caza De liebres A ver si sacamos Una segunda Sería guapo Dos liebrecitas En este vídeo Pues ya la tengo Chicos Ya la tengo Yo ya me Me esperaba que Con alta probabilidad Encontrásemos una Ay qué chulo Tío De verdad Es Uy qué fea La vamos pie con el cuello Así medio estirado Un poco bug Pero bueno La liebre Tío Pues Una mezcla Entre que me los vaso bien Y están un poco bugueadas Se te hace ameno Entonces Son sencillas De encontrar La verdad Y cuando salen Salen corriendo Después de disparar Se quedan quietas Enseguida Y son facilonas ¿Vale? Nada Voy a seguir buscando En los lagos Porque bebiendo Parece ser que es más fácil Encontrarlas Y cazarlas Porque están ahí entretenidas Y fíjate lo que me ha acercado Tío No me esperaba Que estuviese tan cerca Así que nada Sigo buscando por los lagos Y Y ya está tío Let's go Mira Al otro lado del lago En este mismo lago Que hemos pillado El El diamante Ahí hay más La puntada es que tengo que dar toda la vuelta ¿Sabes? Pero bueno Se da Se da Y Y ya está Me he quedado la vuelta entera ¿Sabes? Por el otro lado Ahora ataque Toma Puta ¿Estaba sola? No No estaba sola No estaba sola No estaba sola Oro Plata Y el siguiente Bronce Estaría guapo ¿Eh? Eh Había cuatro Significa Que se me ha escapado dos C con tarata Patata Eh Espérate He dado No Qué puta tío Plata Me he encaprichado Quiero que haza los todos ahora Hazte con todos Pokémon Qué putica Venga va Va Muérete hostia Qué bueno tío Todo plata Y un oro No está mal Gente No está mal Y voy a seguir Dando la vuelta ¿Dónde hemos cazado el diamante? Ha sido allí ¿no? Ha sido por aquí creo A ver Sí El diamante ha sido aquí Hostia Me he encargado el hábitat sin Sin descubrirlo antes Tío Qué tonto Bueno en fin Ya hemos terminado con la libre Realmente Hemos sacado un diamante Eh Vamos a por el segundo No se lleva el tiempo tío Voy a ir a un par de sitios más Y que sea lo que yo quiera ¿Vale? Hay otra Vale Suelen ser cuatro o cinco ¿Eh? Por grupo Vale Pues De momento Voy a hacer un doble Tampoco tienen Para dónde salir corriendo Entonces me quedo Está rápido Y está rápido Y las que echen a correr Escopetas Mira No tienen dónde correr Se van para el agua Atapó el culo Uno se da al agua ¿Eh? Uno se da al agua Voy recogiendo estas Vale Esta era creo que macho Sí Un hacha a correr Por aquí A ver si se mueve Voy a silbar ¿Vale? ¡Ey! Qué puta Qué puta Ha corrido justo arriba Mía, mía Se ha dejado aquí la La hierba chafada A ciegas ¿Eh? E ir para ciegas Uy A punto, a punto Hemos estado a punto No corren mucho Si corrisen como en la realidad Estoy que la pillo ¿Sabes? Bueno, un montón Perseguirlas, tío Con la escopeta en la mano ¿La abrió vista? ¡Ay! Es que la escucho ¿Te he dado? ¿A qué le he dado? No puedo llegar al árbol What the fuck Escucho, plom Plom Tío, tío, tío La tenía aquí a tiro Y he fallado, ¿eh? Estoy comprado para la escopeta Y del virant Me quedan poquitas Hostia, estás al lado, cabrona ¡Ay! Qué mala eres Y no paro de fallar el disparo ¡Sí! Quiero morir ya Vale Ha muerto, ¿no? Sí ¡Yo, tío! Lo que he sufrido para un trivial Mola Al menos el hábitat Lo he dejado registrado Bueno, lo que iba a decir Voy a ir a otro lago A buscar otro grupito más Y lo dejamos por aquí Además, yo era justo el móvil Y me pensaba que Que estaba pasando algo en el juego Estoy escuchando pasitos, tío Tord, liebres, hembra Eso es lo que yo estaba escuchando ¿O no? Es que ya se acabó la hora de ver Entonces a lo mejor Están cogiendo puertas ya Para irse a otro lado Tengo que hacer que paro sin querer Y le doy a la A la hembra De ciervo Estas hembras son las que he visto antes Tío, pero es que están haciendo una fila Aquí hay más liebres, ¿eh? Mira Bueno, la misma Tío, tío, de verdad He visto más de dos, ¿eh? Solo que no me da tiempo A apuntarlas Vale La voy a ir cazando Porque si no Me voy a ir liando Voy a ir pinchando La misma una y otra vez Las que se alejan Tengo que pararlas con este, tío ¡Hostia! ¡Uh! No está mal esa, ¿eh? ¡Eh! ¿What? ¿Cuándo le he dado yo a esta liebre? No sé en qué momento le he dado a esa liebre A abajo un perdigón le ha dado, ¿eh? Puede ser Esa liebre está gordita Bueno, va a ser la última, ¿vale? Del... ¿What? Mira, está llorando su muerte Está llorando su muerte, Jesús Pues nada Los vamos por aquí, chicos ¡Hostias! Qué bien me lo he pasado cazando liebres, ¿eh? De verdad Me lo he pasado muy, muy bien, tío Vale Y 5, 70 Vale, este va a dar oro Porque las liebres de 2 menor De 5 a 6 Suelen dar oro, ¿vale? A no ser que sea muy grande Y un rango 2 nos dé el diamante Pero... No creo, tío Yo creo que tienes que buscar el rango 3, sí o sí Bueno, chicos Como he dicho Lo dejamos por aquí Me lo he pasado genial grabando este vídeo Para buscar liebres Y nada Ya la tenemos, chicos Ya después de este Posiblemente busquemos al ciervo de cola negra Ciervo de cola blanca Ya lo sacamos Entre comillas Acidentalmente En Rancho del Arroyo, ¿vale? Que nos lo encontramos de gratis Y nos dio diamante ¿Vale? Entonces ¿Qué nos queda en Leyton Lake? Nos queda el ciervo de cola negra Y me parece que el coyote El coyote yo lo buscaré aquí El coyote también está en Rancho del Arroyo Pero en Rancho del Arroyo Buscaré otros animales ¿Vale? El coyote Mola buscarlo aquí Porque es el original, ¿no? De este mapa Está desde siempre el coyote Desde que sale el juego Entonces nos queda la liebre de... Uy, la liebre La liebre de cola negra Iba a decir Nos queda el ciervo de cola negra Y el coyote Y acabamos también Y cerramos Leyton Lake ¿Vale? Bueno, ya lo iremos viendo Así que nada, amigos Espero que os haya gustado Dejen un buen like Y hasta la próxima Adiós